Capturan a los boleteros de Junín por falsificación de billetes En un operativo de inteligencia de la Winkley lograron la captura de uno de los integrantes de la banda criminal Los Boleteros de Junín en las intersecciones de la avenida Calmen del Solal y San Antonio y Girón Juga en Zatadeo quienes se dedicarían aparentemente a la falsificación de billetes falsos y tráfico de monedas Estos sujetos se desplazaban a bordo del vehículo de la placa ACI-194 el cual usaban como medio de transporte para darse a la fuga luego de poner en circulación los billetes y monedas falsas en diversos establecimientos comerciales ferias regionales, ferias dominicales dentro de la provincia de Huancayo y el departamento de Junín aprovechando las fiestas navideñas y la aglomeración de gente para confundir a los agraviados Logrando intervenir a Walter Rodolfo Guamán Cárdenas de 58 años alias El Cuto quien momentos antes de su captura habría puesto en circulación billetes de 100 y 50 soles falsos al pagar en restaurantes de Huancayo y al registrarlo se halló en su poder dinero en efectivo por un monto de 173 soles, unos anteojos, una billetera, un reloj y dos aros el cual fue trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes ya que estaría inmerso ante la presunta comisión del delito contra el orden financiero monetario delitos monetarios, tráfico de monedas y billetes falsos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!